La verdad es que el último vídeo que hicimos acerca de la historia real tras el exorcismo de Emily Rose nos dejó un sabor de boca bastante agridulce, así que para quitárnoslo, hoy volvemos con un vídeo bastante más divertido. En este caso, me gustaría hablarte de algunos de los peores extras de la historia del cine. Es decir, de aquellos figurantes que durante su trabajo en los rodajes hicieron prácticamente lo que les salió del forro de los coj... ¡Vamos allá! ¿Quién puede olvidar la famosa saga de Regreso al futuro? En ella, Robert Zemeckis nos trajo momentos realmente inolvidables, y uno de los más curiosos, por decirlo de algún modo, es el que nos ofreció este joven figurante, que durante una de las últimas escenas nos invitaba muy sutilmente a comerle la po- En la nueva saga de James Bond, también nos encontramos con un caso de lo más curioso. En esta escena, uno de los figurantes debió fingir ser un barrendero, y eso de fingir se le subió bastante a la cabeza, de tal modo que ni siquiera se molestó en hacerlo bien. Continuamos con la saga de James Bond para recordar al gatito de uno de sus villanos más memorables, y es que, tal y como puedes ver, al felino no le apetecía demasiado grabar ese día y quería irse a jugar. La cosa es que al actor solamente le faltó estrangular al pobre animalito. Y sin irnos del mundo animal, nos toca hablar del último samurái y de un caballo que estaba demasiado motivado después de haberse visto todas las temporadas de Cobra Kai. Y es que menuda patada le da a este pobre hombre. Y hablando de golpes, ¿quién puede olvidarse del famoso soldado imperial de Star Wars que era demasiado alto como para entrar por la puerta? Seguimos con la película La diosa del fuego para centrarnos en un sujeto que, en plena batalla, no sabía bien a dónde debía ir. Él llega y dice, ¿qué hago? ¿a quién pego? No sé, a mi casa, me voy. Y terminamos con uno de mis extras favoritos, el señor feliz de tiburón. Para ponerte en contexto, en esta escena el tiburón acaba de zamparse a un inocente niño. Todo el mundo corre desorientado y despavorido, todos menos este sujeto, a quien se le ve curiosamente feliz correteando por la playa con una gran sonrisa al enterarse de que el tiburón acaba de comerse a un pobre niño. Pues esto ha sido todo por hoy, cinéfilos. Cuéntanos en comentarios cuál de estos extras ha sido tu favorito. No olvides darle a like a este vídeo, suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para estar al día de nuevo contenido sobre cine y series. Nos vemos en soybecine.com y en nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!